Bueno, precisamente hay versiones encontradas sobre la seguridad en el país en la que intervienen las policías privadas. Eso, según las autoridades, no significa que la seguridad esté en manos de las agencias. Un estudio reciente de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales sobre Empresas de Seguridad Privada reveló cifras obtenidas por fuentes oficiales y estimaciones, en las cuales se establece que el número de estas ascendía a 153 entre formales, trámite y en operación. Además, el análisis señala que el número de agentes, incluyendo un subregistro, podría oscilar entre 50 mil y 150 mil, mientras que el número de armas a cargo de las mismas sería de hasta 87 mil. Estas cifras en la actualidad contrastan de lo que hasta ahora maneja el Ministerio de Gobernación, cuya cartera tiene a cargo la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Tenemos un aproximado de 14 empresas que están en trámite de la transición, toda vez que estas empresas habían sido autorizadas previamente con un acuerdo gubernativo y al entrar en vigencia la ley, pues la misma establece un procedimiento de transición y 77 empresas nuevas que están en proceso de trámite. Actualmente tenemos registrados en la Dirección General de Empresas de Seguridad Privada 8 mil 126 agentes de seguridad privada acreditados. ¿Y en cuanto a las armas? En cuanto a las armas, tenemos un reporte actualizado al día de hoy de más de 58 mil armas registradas. Según el funcionario, la aseveración social de que la seguridad privada podría estar sobre la pública queda solo en percepción, pues cada una tiene lineamientos definidos. En determinado momento la misma ley establece la funcionabilidad que cada uno de ellos pueda tener. El Ministerio de Gobernación lo que ha buscado a través del cumplimiento de la ley es poder capacitar a estos profesionales en materia de seguridad para que en determinado momento, pues como todo ciudadano, estamos obligados a coadyuvar con la seguridad de nuestro país, pues en determinado momento, pues estas también sean fuentes que nos puedan servir en determinado momento para el tema de seguridad nacional. Al consultarle sobre la diferencia tan grande entre las estadísticas, esto respondió. De momento, la actual directora encargada de esta dirección, pues está actualizando todas las bases de datos correspondientes, se están llevando a cabo los procedimientos establecidos en la ley, estamos fortaleciendo específicamente en materia tecnológica a la dirección para tener un registro más ágil y con más certeza en este tema. Sosa señala que no solo las estadísticas se actualizan constantemente, sino que paralelamente se realizan supervisiones a modo de evitar que haya empresas de seguridad privada operando al margen de la ley. Telediario, Información Actual.